¿Qué tal amigo de JunFluyo? ¿Cómo estás? Allá por los años 70's se difundió mucho el eslogan de que la familia pequeña vive mejor. Yo puedo dar el testimonio de que la familia numerosa es inmensamente feliz y vive mejor. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una familia numerosa, los hermanos, los primos, los tíos, mutuamente nos ayudamos. Si alguien pierde un empleo, pues todos se preocupan por él. Si alguien se enferma, si alguien está discapacitado, pues se atiende. No sé, hay un clima de unión, de fraternidad y humanismo muy especial. Yo diría que particularmente en la familia mexicana. Tengo un matrimonio amigo que tuvo, después de tener un niño, tuvo triates. Y me decían, no, no tienes idea de lo maravilloso que ha sido, ¿no? Porque llegan los conocidos diciendo, qué barbaridad, qué problema te vas a enfrentar, tres hijos que a la vez te piden de comer. Y dicen, no, no es así porque la naturaleza humana tiene sus procesos y los podemos atender a los tres. Y no nos ha creado ningún trauma, ningún problema, al contrario. Nos hemos animado a tener un quinto hijo, ¿verdad? Por el gusto y el amor que tenemos a la familia. Y decía él, fíjate, en muy poco tiempo nuestra casa se ha llenado de niños. Y te puedo asegurar que no hay matrimonio más feliz que nosotros. Porque todo el sentido de nuestra vida es ya pensar en la formación, en la educación de nuestros hijos, en su felicidad, en atenderlos. Y realmente se les ve, realmente papás felices, encariñados de sus hijos. Bueno, pues yo sostengo que la familia numerosa es inmensamente feliz y alegre. Y eso lo podemos comprobar con cualquier familia con una numerosa prole. No dejes de enviar tus comentarios a rspinosa.influyo.com Hasta pronto.